Hermanos y hermanas, Pase bien con ustedes, Fray José, María Guerrero, en este su programa. La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia. Hermanos y hermanas, damos gracias al Padre Eterno, al Padre Bueno, porque Él en su bondad infinita nos ha creado esencialmente para crecer. Crecer, de tal manera que no crecer es desdecir la voluntad del Padre, es desdecir nuestra propia humanidad. Hay niveles de crecimiento, niveles y áreas de crecimiento. Área de crecimiento, crecer emocionalmente, la dimensión corpórea, la dimensión conoxitiva, el área de la inteligencia, del conocimiento, y el área más importante, hermanos y hermanas, que es el área espiritual. Nosotros, en esta escuelita de espiritualidad, estamos buscando, hermanos y hermanas, lo que todo ser humano debe buscar, la santidad. La santidad es el plan de Dios para con nosotros, que somos sus hijos y sus hijas. Dios tiene un plan para contigo, hermano o hermana. Tiene un proyecto. El proyecto es una vida santa aquí en la tierra, y luego, ¡guau!, en el cielo, la eternidad. Una vida santa aquí en la tierra, cumpliendo con su santísima y eterna voluntad, manifestada a través de Jesucristo, su Hijo amado, en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego, hermanos y hermanas, tratemos de crecer, crecer sobre todo en este aspecto, en el aspecto de la espiritualidad. Este crecimiento afecta todas las dimensiones, todas las otras áreas de la existencia. Una persona espiritual no descuida su cuerpo. Una persona espiritual no descuida su intelecto. Y una persona espiritual no descuida su mundo emocional. Por ejemplo, un aspecto de la vida emocional, esta capacidad cálida de relación con los demás. Y eso es también espiritualidad. La capacidad cálida de relacionarte con los demás, tener siempre la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz en la relación con el otro. Esa dureza de corazón, la maldad, la envidia. Todo eso es reflejo de una persona que no ha crecido emocionalmente. Pero al mismo tiempo, cuando somos espirituales, el pecado no puede tener cabida en nuestros corazones. Luego, hermanos y hermanas, preocupémonos de crecer, crecer en lo esencial, crecer espiritualmente. Y tenemos los medios para crecer espiritualmente. La oración, la lectura y puesta en práctica de la palabra de Dios. El conocimiento, hay que leer los libros, hay que nutrirse del catecismo de la iglesia católica, conocer la historia de la iglesia, su naturaleza, su misión. Es importante, hermanos y hermanas, que los pastores nos preocupemos de adoctrinar a nuestra feligresía. Un conocimiento adecuado de la historia de la iglesia, desde los orígenes hasta hoy, que conocer la iglesia, su naturaleza, su razón de ser en la historia de la humanidad y en el plan de Dios, su misión, conocer, conocer la iglesia católica y tratar, hermanos y hermanas, de que todos los hombres y mujeres que creen en Dios vengan a la iglesia católica. Siempre digo que las religiones, la diversidad de religiones, tuvieron razón de existir hasta que el Dios verdadero no decidió revelarse en Israel. Pero una vez que Dios se reveló, ya, si yo ando buscando un tesoro, algo hermoso, y el tesoro se me pone, se me manifiesta, se me torna en contradizo, ¿para qué seguir buscando? ¿Para qué seguir buscando? Y hay un solo Dios que se ha revelado en su Cristo, su Hijo amado, que nos ha dado el camino para llegar a Él. Si hay un camino para llegar a Dios y ese camino me lo ha revelado el mismo Hijo de Dios, ¿qué hago yo siguiendo otro camino, el camino del Buda, el camino de Mahoma, el camino de los hindúes? Alguien de ellos supera a Jesús. Alguien de ellos supera a Jesús. Entonces, hermanos, hermana, esto es clarísimo. El Dios verdadero, el Dios que todos aquellos que lleguen al cielo van a adorar, ese Dios se ha revelado. En el cielo no hay un panteón de dioses, ni Dios tiene diversidad de nombres, el nombre de Dios es Padre, es el Dios que se ha revelado en Cristo, no hay más dioses. Luego, la iglesia católica, ¿verdad? Tiene que anunciar este Dios a los hindúes, a los musulmanes, a los budistas, y los cristianos que creen en el Dios verdadero, que vengan al lugar apropiado para llegar a la santidad, que es la iglesia católica. Hermanos, hermanas, crezcamos en santidad, en espiritualidad, y vamos a trabajar para cumplir nuestra misión, la misión que nos dejó Jesús. Ustedes son luz del mundo y sal de la tierra. La Biblia ilumina tu vida. Hoy la Biblia nos ilumina con el capítulo 14, verso 7, de San Juan. San Juan, capítulo 14, verso 7, dicen, Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. El Padre y el Hijo son uno. El Hijo y el Padre son uno. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Quien ve a Jesús ve al Padre. Por eso dice Jesús, desde ahora lo conocéis y lo habéis visto, porque me conocen a mí y me han visto. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. Jesús es la manifestación visible del Dios invisible. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. recordemos, hermanos y hermanas, que no se trata de un conocimiento intelectual, no se trata de un conocimiento psicológico, es fundamentalmente de un conocimiento amoroso, de una amistad profunda, de una adhesión a la persona de Jesús. De eso se trata, hermano, una adhesión a la persona de Jesús, un vivir como Él vivió, una obediencia a la persona de Jesús. Saber que Jesús es Dios con nosotros, saber que Jesús es nuestro Salvador, saber que Jesús es el Hijo del Dios vivo, saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que sólo Él nos conduce a la plenitud del Padre, Jesús, el Verbo de Dios. Ver a Jesús es ver al Padre eterno. Amado Jesús, ayúdanos a conocerte, a amarte, a comprenderte y a vivir, conocerte a ti es conocer al Padre eterno y experimentar el amor del Padre eterno, el Dios único y verdadero. Adoremos a Jesús, hermanos y hermanas, hagámoslo con el corazón bendito de su Madre, hagámoslo en espíritu y en verdad. Padre, Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hermanos y hermanas, sumerjámanos en un profundo silencio, y pidámosle al Padre, inspirado en Moisés, esta gracia, amado, eterno y adorado Padre, déjanos experimentar tu paternidad divina, amado, eterno y adorado Padre, déjame experimentar déjame experimentar tu paternidad divina, tu ser papá, y que esa experiencia me despierte por fin como hijo tuyo. Amado, eterno y adorado Padre, déjame, déjame déjame experimentar tu paternidad divina, y que esa experiencia me despierte como hijo tuyo. Oremos al Padre eterno con el espíritu del gran orante del Antiguo Testamento, Moisés, que le pedía a Dios, déjame ver tu gloria, y Dios le concedió lo que pedía, que Dios Padre, por la intercesión de su gran místico del Antiguo Testamento, Moisés, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, su hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado, que el Padre eterno nos deje, me deje, me deje, experimentar, me deje experimentar, su ser papá, su paternidad, de Dios. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, era y siempre, que los signos y los siglos son. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios tuyo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad, tu madre. Te suplicamos por el deseo de María, Santa María, que tú pongas en cada del evidente en cada miembro de su familia, el brillo que tú sabes, asifar. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes Gracias por ver el video